Son las cinco y pico en la discoteca Y ella está buscando que yo se lo meta Pa' bajar la presión en roll y una seta Te comí una vez y se eran dos con esa Bailando en el party con otro yo la pillé Pero dejo ese cabrón apenas yo la miré Sabe que estoy con otra por eso nada diré Pero ese culito es mío aunque le piche en diez Baby te quiero comer me encanta ese bumper Se puso un vestito negro pegó y una convert Quiero ver lo que debajo de todo se esconde Tú no eres mi mujer ni yo soy tu hombre Háblame claro porque no respondes Y si te celas modelame todo lo que te compré No te voy a prometer nada pero voy a llevarte a Londres Londres Baby que ese booty wow me dejaste hipnotizado Me tienes desenfocado Yeah, 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 yeah Perriendo toda la noche con la mano en la pared Y luego te di una vuelta solo pa' decirte que Son las cinco y pico en la discoteca Y ella me buscó la noche completa Dile a ese bobo que ya no se meta Que de ese culo yo pago la cuenta Bailando reggaeton la encontré Háblame claro mami dime que tú quieres hacer Ella la pampara desde Venezuela RD Ese culito debería de salir en la TV Te voy a basar adentro de ti como globa automática La baby es mi fanática como una mujer biónica Si me ve con otra entonces se me pone dramática Niña buena en casa y conmigo se pone diabólica Quiero chingarte y te lo confieso Cuando tú me bailas y yo me pongo travieso Cuidado a tus amigas no se te eren de eso Baby ese culo tiene un viaje sin regreso Yo quiero comerte toja Hacerte todo lo que te moja Cuando tú estás conmigo él se enoja Llamando el V pa' que te recoja Tonte bonita pa' que yo te coja Te gustan los gantes, grifos de maleantes Te gustan las movidas y los narcotraficantes De esto estoy pendiente, ahora hay desde antes Y quiere conmigo porque ahora soy cantante Te gusta frontear, la Jordan comprar Hoy nos traje tarjeta efectivo pa' gastar Como J. Cuarrao, te voy a enterrar Y después de esta noche nos volvemos a hablar Y esto a la noche Después de un perreo nos fuimos pa'l coche Pa' poder comerte y quitarte ese broche Y que el pantalón solo me lo desabroche Son las cinco y pico en la discoteca Y ella está buscando que yo se lo meta Pa' bajar la presión en el rol y una seta Te comí una vez y serán dos con esta Bailando en el party con otro yo la pillé Pero dejo ese cabrón apenas yo la miré Sabe que estoy con otra por eso nada diré Pero ese culito es mío aunque le piche en diez Baby te quiero comer me encanta ese bumper Se puso un vestito negro pegado y una compel Quiero ver lo que debajo de todo se esconde Tú no eres mi mujer ni yo soy tu hombre